...que os pisoteó la gente, que os le dijo la cabeza. Árboles y huertas trans conservados dentro del día, con un pan que solo dejó tía. ¡No, no, no! Cuántos hilios de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, pesan sobre vueltos huecos. Andaluzes de Jaén, aceituneros altivos, preguntan a las de quién, de qué son estos hombres. ¡No, no, no! A él, levántate brava, sobre tus piedras lunares, no vayas, se te clama con todos tus olivares. Andaluzas de España, a ti chuneros altivos, decirme a la rama, ¿de quién? ¿Quién? ¿De quién son estos olivos? Andaluzas de España, a ti chuneros altivos, decirme a la rama, ¿de quién? ¿Quién? 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 ¿Quién?